Una de las recuerdos que yo tengo más de mi familia, soy de Puerto Rico originalmente, y una de las cosas que nosotros hacemos allá en Puerto Rico es que hacemos algo que se llama parranda. Vamos a la casa de las personas después de medianoche y es sumamente importante cantar bien alto con guitarra, maracas, bandereta, con todos los instrumentos que tengamos a mano. Hacemos muchas canciones, después la familia nos recibe, nos da de comer y compartimos y después nos vamos a otra casa y seguimos en parranda de casa en casa hasta que hemos terminado la noche y después al otro día o una semana luego lo volvemos a hacer. Eso sí que lo extraño mucho, no se hace aquí en los Estados Unidos, pero es algo bien bonito que los puertorriqueños hacemos. ¡Gracias!